¿A dónde van los recuerdos cuando se pierde la memoria? ¿Recuerdas la última navidad? ¿Qué aroma tenía el árbol? ¿Estabas emocionado antes de abrir tus regalos? ¿A qué sabía el ponche y la cena? Normalmente todos estos recuerdos se encuentran dispersos por todo tu cerebro, o dicho en otras palabras, se alojan en diferentes partes de la corteza cerebral. Si alguien perdiera la memoria, sus recuerdos no desaparecerían. La persona solo dejaría de reconocer el camino para llegar a ellos, es decir, las vías que conectan los recuerdos entre sí. Es como si perdiera el mapa de su mente y no pudiera ubicar las calles que conectan unos sitios con otros. Pero si recuperara la memoria, ésta regresaría, primero en forma de pequeñas islas o fragmentos de recuerdos dispersos e inconexos. Por eso, cuando un paciente pierde la memoria, a veces puede recordar el olor del árbol de Navidad, pero no cuando lo olió. Así que será con el tiempo cuando su cerebro vuelva a conectar unas islas con las otras, y que finalmente logre recordar la imagen completa. Completa.